El terminal de transporte no fue un 039 y fue quimera sin ser alejó Y fue persiana y gasolina, quilometraje de cabina, viajes, municipios de sobra Te di las gracias, pasaste la baja frente al tráfico ordinario proyectado en tu lente Fue por el vértice estridente, luminotecnia de panfina Para decirlo con la escena que actuabas No fui teniente, hice discurso en el Caguán No fui scout de campo y fogata Si no soy tu soldado, no serás por carca No fue alejo, pero estamos lejos Por la plaza alguien pierde una corona Parado entre la gente el comodín necesario Que ahora el ladrillo encementado De aquellos bajos en estéreo Con los demos de un cárcel de grabado Los adoquines en la provincia que crucé Trasnocharon con la calle apagada Tú eres tres de diamantes Yo no soy rey de espada No fue alejo, pero estábamos lejos No fue alejo, pero estábamos lejos Un inventario en la provincia